¡Órale pues, mi charro! ¡Vamos a dar una muestra! ¡De lo que es un verdadero amigo! ¡Seguro que sí, mi amigo! ¡Ramón González! Contudo aprendí a levantarme Cuando estuve caído y sufrí en mi dolor Tu apoyo y tus buenos consejos Me dieron la fuerza, el consuelo y valor Eres mi amigo del alma Más que un hermano eres tú Juntos lloramos unidos Pasamos las pruebas y tomamos la cruz Hay amigos que nunca te juzgan Un amigo no te hace sufrir Un amigo se queda contigo Y camina a tu lado luchando por ti Cuando estuve en la angustia Tú estuviste conmigo Y cuando muchos me dieron la espalda Tú fuiste mi mejor amigo Aquel que un día me amaste Y con palabras sabias Me aconsejaste Nunca se le olvide muchachito Que siempre va a estar contando Con un amigo verdadero Mientras usted cambie la vida en guerra Aquí estaré con usted Tu amistad me ha traído el aliento Para que se afirmen mis pasos en Dios Cuando en vida me estaba muriendo Estrechaste mi mano Y trajiste consuelo a mi corazón Lloramos juntos en pruebas Y Dios nos unió en amor Gracias por tus mil consejos Si estuvimos juntos Si estuvimos lejos Siempre conté con tu apoyo Siempre conté con tu honor Hay amigos que nunca te juzgan Un amigo no te hace sufrir Un amigo no te hace sufrir Un amigo se queda contigo Un amigo se queda contigo Y camina a tu lado Luchando hasta el fin Hay amigos que nunca te juzgan Un amigo no te hace sufrir 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 Un amigo no te hace sufrir